Y para terminar este segmento de lo que venimos viendo nosotros con respecto a los pasajes difíciles de Pablo, quisiera hablar acerca de lo último que vamos a hablar acerca de este pasaje, o esta frase que es Pistis Christo, que está en Gálatas 2.16, ya la vamos a ver, pero quisiera recordarles que estoy sacando todo esto de este libro, de Daniel Perfection Paul, en introducción por Kent Jinger, que él enseña allá en George Fox Evangelical Seminary, o en la universidad, o George Fox Universidad en Portland, Oregon, y es el autor de Pablo, el judaísmo y el juicio de acuerdo a las obras. Esto es un pequeño libro, apenas tiene 120 páginas, pero es una mina. Aquellos que han visto Carson, que Carson explica eso, la nueva perspectiva de Pablo, yo les recomiendo que este libro es mucho mejor, aquellos que saben inglés, este es el libro que he estado yo siguiendo, y el próximo capítulo va a ser el capítulo 7, que es Preocupaciones Teológicas, Teológicos Concerns, con respecto a la nueva perspectiva de Pablo. Estoy empezando con esto, en vez de empezar con la historia de la nueva perspectiva de Pablo, porque la historia la hemos oído mucho, claro, voy a terminar haciendo videos con respecto a la historia, pero primero quería tocar los pasajes, los textos, y después las cosas teológicas que muchos afligen. Y este es el número 10 de esta serie, y con esto terminamos. Y una vez más, estamos hablando de Pistos Christo, que se ha traducido de dos formas, y eso es lo que ha creado controversia en las últimas décadas. ¿Cómo se tiene que traducir esto, Pistos Christo? Se puede traducir fe en Cristo, y en las versiones, en las Biblias de habla hispana, tenemos la Biblia de las Américas, lo traduce fe en Cristo, la nueva versión internacional lo traduce fe en Cristo, Dios habla hoy también lo traduce fe en Cristo. Esto, fe en Cristo se llama la solución objetivo-genetiva, pues Cristo es el objeto de fe, de Pistis, Pistis Christu, que Pistis es fe y Cristo es Cristo, pero en el posesivo, o genetivo, como se dice en griego, en gramática griega, es el objeto genetivo de la fe, fe en Cristo. Pero está la otra solución subjetiva-genetiva, que es fidelidad de Cristo, o la fe de Cristo. Pues Cristo es el sujeto de la fe, no es el objeto de la fe. Y esto ya suena, por eso, aquellos que he comentado, que quiero comenzar a dar griego, o enseñar griego, Jesús es el objeto de la fe, o el sujeto de la fe. Jesús es el quien tengo yo fe, o el que es la fe de él, lo que está hablando el texto. Y esto lo encontramos raramente aquellos, todos aquellos que, ¿cómo se llama? De que están en contra del aspecto de Pablo, de que le han tirado tierra, que me han dicho que yo soy un hereje. La reina Valera lo traduce como fidelidad o fe de Cristo. Es la única versión en español, yo no sé si la reina Valera 2000 y algo la ha traducido, pero revisé la 1960 y la 1995, y las dos traducen la fe de Cristo, no la fe en Cristo. Y esto es bien importante. La diferencia es clara, si se aplica al texto paulino, que es Gálatas 2.16, y lo va a leer en la nueva versión internacional, dice así, sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para ser justificado por la fe en él, y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Entonces, la nueva versión internacional, que es bien evangélica, que a pesar de que toda la gente dice que es una versión errada, y Gary Shogren va a tener muy pronto un seminario con respecto a esto, la versión internacional pone énfasis de que la fe es la fe en Cristo. En cambio, la reina Valera dice la fe de Cristo. La posición objetivo-genitiva apunta a contrarrestar nuestras obras con nuestra fe. Por eso dice, la fe en Cristo, no las obras que tenemos la salvan, sino la fe en Cristo. Esta es la posición tradicional. Pero lo vuelvo a leer. Dice, sin embargo, a reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Cristo. O sea, que la fe en Cristo es la que nos salva. En cambio, muchos de la nueva productiva dicen la fe de Cristo, la fidelidad, dice N.T. Wright, la fidelidad de Cristo es la que nos salva. ¿Por qué? Porque Cristo fue fiel, y por la fidelidad de él es que nosotros ahora somos salvos. O sea, nosotros nunca vamos a poder vencer a la carne totalmente, pero porque Jesús pudo, por su fidelidad al pacto, por su fidelidad a la ley, nosotros ahora tenemos salvación. La reina Valera hace la fe subjetiva-genitiva y no hace la dicotomía entre nuestras obras y nuestra fe en Cristo. Wright toma esta posición, mientras que Dan toma la previa. O sea, Dan, en este caso, es más tradicional o más reformado de Wright. Wright dice que leyendo el texto de una forma pactal, ve que se refiere a que Jesús es fiel al pacto, mientras que Dan aún dice que no, la fe es en Cristo. Pero podemos ver una cosa aquí. Los dos lados tienen razón. El objeto de nuestra fe es Jesús. O sea, Jesús es el objeto de la fe, está en Cristo. Es un objetivo, es el objetivo, genetivo, objeto, algo que está fuera de nosotros. Pero no somos salvos por nuestra fe, por nuestra fe, en base a nuestra fe, pero en base de la vida y muerte de Jesús. Esta es la, esta es la fidelidad de Cristo, la fe de Cristo. Porque Cristo tuvo fidelidad, por lo tanto, es que nosotros somos salvos. Así que, mucha, se ha escrito, y se ha escrito demasiado acerca de este punto, aún, Michael Bird tiene un libro, y aquí, por aquí está, es el libro, ahorita se me acuerde, la fe de Cristo. Y ahí es donde él tiene como, como 10, si no me equivoco, 10 o 12 ensayos de diferentes eruditos que hablan en pro y en contra de estos puntos. Quiere decir que esto es algo que, que se está, depende usted cómo lea el griego, cuáles son sus conclusiones acerca del, del posesivo, si es objetivo, o si es, subjetivo. Es, 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 es una cosa más técnica. Pero sí, como quiero dar a entender, y como Jinger, también apunta, tanto aquellos que dicen que, que la fe en Cristo, es la correcta traducción, y aquellos que dicen que la fe de Cristo, es la correcta traducción, los dos tienen, que tienen mucho que ofrecer, y, y están ofreciendo no una, no una, una contradicción en sí, no, no una dicotomía, sino que están ofreciendo, en realidad, dos formas de cómo nosotros percibimos la fe. Repito, los dos lados tienen razón, el objeto de nuestra fe es Jesús, o sea, el objetivo genitivo, la fe en Cristo, pero no somos salvos por nuestra fe, en base a nuestra fe, no estamos, no, no, no somos salvos de eso, pero en base de la vida, y muerte de Jesús, es porque Jesús guardó la ley, y porque Él murió, y porque Él resucitó, es porque nosotros tenemos salvación, no porque yo creí, entonces, eso suena de vuelta a ser una cosa, una fe en obras. Bueno, estos son los diez, diez versículos, hay muchos más, yo sé que hay muchos más, pero, más contentosos, o contentiosos, dentro de la nueva perspectiva de Pablo, dentro de toda esta discusión, una vez más, yo le invito a seguir, estos pensamientos, de fin en semana, y también, a seguir, esta serie de los, de ahora van a ser, preocupaciones teológicas, sobre la nueva perspectiva de Pablo, así que, si usted, no sabía que era la nueva perspectiva de Pablo, véase, estos últimos, diez pensamientos, del once comencé, y la segunda parte, va a ser, esto del once al veintiuno, que este es el veintiuno, es donde recopilo, diez pasajes, o un poquito más, de pasajes difíciles, dentro de Pablo, que tienen que ver, con la nueva perspectiva de Pablo, que muchos, están discutiendo, estos pasajes, una y otra vez, que hoy les bendiga, y hasta la próxima. ¡Gracias!